Ya estamos aquí un día más en Mejor cada día. Gracias por acompañarnos. El hambre en el mundo es una triste realidad a la que no podemos dar la espalda, especialmente cuando se trata de seres humanos que apenas han comenzado a vivir, como es el caso de los niños. Por eso en el programa de hoy queremos hacer un nuevo llamado de atención a la par que ofrecer una pincelada de esperanza de la mano de la ONG cristiana de desarrollo a ayuda humanitaria y promoción de la justicia World Vision que trabaja con los niños, con sus familias y con las comunidades para luchar contra la pobreza. Pero antes vamos a conocer qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Es que los distintos gobiernos de los que se conocen como el tercer mundo se benefician del hambre para conseguir sus propios intereses. La insolidaridad y que la gente no se conciencia de que hay que hay que respetar y eso hay que hacer una manera de que no lo haya. Pues básicamente que el mundo está como dividido en dos grandes partes y una de las dos partes aprovecha los recursos de la otra. Yo creo que primero una mala organización de los recursos creo que está muy mal repartido las organizaciones políticas creo que también lo gestionan muy mal. Bueno, el insuficiente desarrollo de la agricultura y de la industria en los países es evidente. Unos mil más o menos. Pues no me acuerdo lo he leído hace poco pero creo que son demasiados. No sabría decirlo pero seguro que estamos hablando de muchos cientos de miles o millones. Pues un 60% seguro. No lo sé pero tengo entendido que quedan cerca de los 10.000 pero bueno tampoco estoy seguro. Un apoyo entre los distintos entre distintos países dispuestos a colaborar y mano dura hacia los que causan esa hambruna en aquellos países. Pues que los gobiernos se gastaran menos en otras cosas y aportaran más y que llegara directamente a la gente que pasa hambre no a otras personas. A nivel social que tengamos la conciencia de que este fenómeno existe y un poco trazar el itinerario hasta el origen del porqué y adoptar medidas que tengan que ver con la responsabilidad social de las empresas que proveen alimentos por ejemplo. Una mejor organización por parte de las ONGs de los sistemas políticos de todos los países de los países desarrollados. Si los países en vías de desarrollo no tienen suficientes recursos qué mejor que los países que sí que podemos de una manera o de otra podamos organizarnos para paliar ese problema que hay. Crear un fondo de microcréditos avalado por una gestión en condiciones de la Unión Europea o de los Estados Unidos con una seguridad de que llega efectivamente al destino que se pretende. Pues pienso que el asunto de las ONGs debería mirarse de forma más correcta porque hay ONGs que actúan hacia el engaño con esos asuntos y ya no solo las ONGs sino a nivel burocrático a nivel de Estado se debería de ayudar lo que he comentado un acuerdo entre distintos países y mano dura hacia los que especulan con el hambre. Creo que de forma individual podemos hacer poco todo esto tiene que ser de forma más arriba. Pues esta toma de conciencia conocer en profundidad qué empresas promueven el que esto siga sucediendo y hacer cambios razonables y consumo local no tener no despilfarrar no despilfarrar sería la primera. Hombre, pues con aportar un poquito cada uno no todos los días porque no se puede pero en todas las ciudades hay un punto de recogida de alimentos un punto de voluntariado ir y dos kilos de arroz dos kilos de tomates cualquier cosa yo creo que a las familias que los necesitan les puede venir muy bien. Interesarse precisamente por esas organizaciones que deberían existir y que fueran altamente eficaces además de seguras. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy Ruth de Miguel ella es coordinadora de atención a donantes de la ONG humanitaria World Vision muy bienvenida al programa Ruth muchas gracias Gracias de ti Esther encantada de estar aquí con vosotros Bueno Ruth en primer lugar queremos preguntarte qué es exactamente o a qué llamamos desnutrición aguda Bueno la desnutrición aguda es el resultado físico del hambre el resultado de la falta de alimentos o de no tener una dieta nutricional adecuada hemos de saber que cuando el organismo no dispone de los alimentos necesarios el funcionamiento de los órganos vitales comienza a verse afectado igualmente cuando el organismo está buscando este tipo de recursos está consumiendo energía y esto se traduce en que la masa muscular y el tejido graso igualmente se ve afectado cuando esto ocurre hay una menor probabilidad de sobrevivir ¿Hay algún tipo de relación entre el hambre con la pobreza o con enfermedades como por ejemplo el sida? Sí, sí que la hay como comentábamos pues cuando el organismo se debilita por esta falta de alimentos y no tiene un funcionamiento normal los riñones por ejemplo comienzan a fallar hay una reducción de la capacidad de absorción del aparato digestivo e igualmente se disminuye la capacidad de nuestro sistema inmunológico por lo tanto es cuando estas enfermedades pueden comenzar a aparecer sobre todo las enfermedades infecciosas y el virulento sida en relación a la pobreza el hambre es un problema social es una hipoteca para todos los niños y las niñas que la padecen y por tanto hemos de tener muy presente que el hecho de tener un buen estado nutricional mejorará las capacidades de estas poblaciones para tener individuos sanos y productivos que serán protagonistas del desarrollo de sus propios países Bueno lo comentábamos al comienzo del programa en esa sección de opinión pública ¿cuántos niños aproximadamente mueren al año de hambre en el mundo? Pues estimamos que son en torno a unos 6.9 millones de niños los menores de 5 años que mueren al año un 45% de estas muertes son atribuibles a la desnutrición es decir hablamos de que 3.1 millones de niños menores de 5 años mueren por una causa tan fácilmente prevenible como es dotarles de un tratamiento nutricional adecuado ¿y cuáles podríamos decir que son los países más afectados en el mundo? Bueno concretar o apuntar cuáles son estos países es un poco difícil debemos abordar este tema desde una perspectiva más global podemos hablar de países que dadas sus circunstancias geográficas y climáticas como son los países del cuerno de África y los países del Sahel donde las lluvias son escasas y las sequías recurrentes la tasa de desnutrición es tremendamente elevada igualmente hemos de fijarnos también en los países asiáticos en muchos de ellos como China Filipinas Bangladesh India debido a su alto porcentaje poblacional por tanto las tasas de desnutrición van intrínsecamente relacionadas y por tanto estas también son muy elevadas igualmente no hemos de perder de vista a Guatemala que es un país con una tasa de desnutrición tremendamente alarmante alcanza al 54% de los niños menores de 5 años por lo tanto está muy cercano a casos como otros países africanos o asiáticos Tremendo y Ruth ¿cuáles podríamos decir que son las principales causas que generan este hambre en el mundo? En mi opinión hay muchos factores que afectan a la supervivencia y al desarrollo de millones de personas entre ellos bueno pues podemos alguno de nuestros telespectadores lo han mencionado antes pero podemos mencionar la falta de atención por parte de los gobiernos para muchos de ellos el tema del hambre no está entre sus prioridades dentro de las políticas gubernamentales igualmente es un tema invisible ya que afecta a las personas con muy bajos recursos y por tanto estas suelen encontrarse en áreas rurales también hemos de considerar el precio de los alimentos que continuamente está a la alza debido a la especulación de los mercados los conflictos también provocan desplazamientos masivos de población por lo que estas poblaciones llegan a zonas donde no hay unos recursos suficientes para atender a este tipo de migración la sequía no la podemos perder de vista la falta de un enfoque de equidad y por supuesto el círculo de la pobreza las personas que nacen pobres si no cuentan con una oportunidad de ayuda exterior en el ámbito de la sanidad del agua de la educación seguirán siendo pobres tendrán hijos pobres y probablemente morirán pobres es realmente tremendo hablábamos de cuántos niños mueren cada día de hambre pero realmente hay muchos niños que son también afectados ¿cuántos niños estimáis desde World Vision que pueden ser afectados por el hambre y de qué modo el hambre infantil es un ataque contra los derechos de todos estos niños? Pues hablamos de cifras terroríficas ya que es una enfermedad devastadora que afecta a 52 millones de niños hablando de desnutrición aguda y si nos fijamos en la desnutrición crónica son 200 millones de niños menores de 5 años los que se ven afectados por este tipo de enfermedad que sabemos que condicionará su etapa adulta ya que su desarrollo cognitivo intelectual físico se va a ver mermado La verdad es que se ponen un poco los pelos de punta Así es y comentas cómo afecta los derechos de los niños frontalmente no sé si sabes la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño recoge en su articulado y en concreto en el artículo 6 esa necesidad de protección respecto al menor de intentar garantizar que el niño tendrá un desarrollo físico intelectual moral espiritual y social a su vez también y muy a pesar de que los 8 objetivos de desarrollo del milenio que han sido firmados en el año 2000 relativamente recientemente por 189 estados entre ellos evidentemente España estos objetivos recogían la idea de luchar contra el hambre y la pobreza en el mundo y aún así la desnutrición sigue siendo una grave amenaza para la supervivencia el crecimiento y el desarrollo de millones de niños Oye Ruth ¿y se puede terminar con la desnutrición infantil o es una utopía? Sí sí que se puede especialmente no es ninguna utopía especialmente en el momento actual que vivimos en la historia de la humanidad hay alimentos suficientes en el mundo sin embargo entre el 40 y el 50% de la producción de alimentos global del mundo se desperdicia es una cifra tremendamente chocante igualmente hemos de pensar que nosotros aquí en estas economías de desarrollo desperdiciamos una cuarta parte de la compra que hacen las familias por tanto es fundamental por parte de los gobiernos que haya una inversión en la lucha contra la desnutrición y que se pongan en marcha estrategias que son multisectoriales y que aborden este tema desde distintas perspectivas para poder atajarlo y ponerle remedio porque es posible hacerlo ¿cómo condiciona esta desnutrición a la vida de estos niños cuando sobre todo cuando van creciendo y llegan a ser adultos? Pues afecta a su desarrollo físico e intelectual desde el primer momento y por tanto a su estado de salud de por vida estos individuos estos niños serán adultos frágiles que a su vez encontraron muchas dificultades para poder cuidar de sus familias hemos de considerar que un individuo o una persona desnutrida es un 10% menos productivo y que para un país el hecho de un factor tan importante como la desnutrición supone una pérdida del 3% de su producto interior bruto Bueno, Ruti exactamente de qué modo World Vision ayuda en lo relativo a la seguridad alimentaria de estos niños y de sus familias Nosotros desde World Vision trabajamos en general en áreas rurales nuestros programas están ubicados en estas zonas y a pesar de ello el autoabastecimiento de alimentos suele ser un problema esto es debido a que el rendimiento de las cosechas es escaso la maquinaria agrícola es tremendamente cara e igualmente la dieta nutricional no es la adecuada ya que no existe una diversidad de productos que contribuyan a cubrir todas estas carencias nutricionales es por ello que nosotros hemos puesto en marcha granjas modelo por ejemplo donde enseñamos a la gente a las poblaciones a cultivar igualmente a que críen distintas especies vegetales de animales y también hemos puesto en marcha huertos comunitarios en los que introducimos nuevos productos damos mucha mucha formación a los campesinos también les hacemos conocedores de distintas técnicas de reforestación y de esta forma tratamos de que estas comunidades cuenten con una agricultura sostenible y puedan hacer frente a crisis de alimentos o situaciones de emergencia alimentaria a su vez también es importante destacar el tema del agua y lo difícil que es encontrar agua limpia en estas comunidades es un bien muy escaso que viene estrechamente relacionado con lo que comentamos de la agricultura y la ganadería es por tanto un problema y no solo para una agricultura y ganadería de subsistencia y productiva sino que también afecta a la salud y a la higiene en nuestros proyectos cuando comenzamos construimos pozos y cisternos y formamos a la comunidad en el mantenimiento y conservación de los mismos y hacemos mucha incidencia en el uso racional del agua alimentación agua educación sería el otro pilar básico de toda comunidad ¿qué está haciendo World Vision en cuanto a la educación de estas comunidades y qué desafíos afrontáis? Pues sí nos enfrentamos a muchos desafíos ya que la situación no es la misma que nosotros vivimos en estos países desarrollados en los que nosotros nos encontramos para que te hagas una idea los niños en general no tienen acceso a la educación primaria y es por ello que nosotros trabajamos en construir una infraestructura educativa que pasa desde la formación a docentes a la reconstrucción de escuelas la construcción de aulas y la dotación de material pedagógico y algo muy importante en lo que incidimos es en la educación de los padres en insistirles acerca de la importancia que tiene que sus niños tengan acceso a la educación lo cual les proporcionará una oportunidad de un futuro mejor y una vida más digna Uno de los temas tal vez más complicados de los países africanos es el tema del SIDA ¿Qué se puede hacer para prevenir y para paliar el alto índice de SIDA en estos países? Sí, pues a la hora de prevenir nosotros hacemos muchísima incidencia en educación es la herramienta con la que contamos hemos de tener presente que el SIDA ataca y azota especialmente a las áreas rurales donde hay una mayor desinformación y hay presencia de muchos tabúes para que te hagas una idea por ejemplo hay una creencia muy arraigada en Zimbabue que es que a través de la violación de niñas vírgenas esto será la cura contra el SIDA de ahí que insistamos tantísimo en trabajar por ejemplo con los líderes comunitarios hacerles partícipes de la verdadera de las verdaderas causas y las verdaderas medidas prevenibles de esta enfermedad que cuenten con esta información y la transmitan a sus comunidades y otra pata muy importante de nuestro trabajo es la creación de coaliciones de voluntarios que ayudan y asisten a todas estas personas afectadas por el SIDA y que cuentan con unos conocimientos adecuados en el tratamiento también de esta enfermedad tan virulenta me gustaría unir un poquito el trabajo de World Vision consiste sobre todo en apadrinamiento toda la ayuda que podéis dar a estos pueblos tan desfavorecidos suele ser a través de ese apadrinamiento entonces para todas aquellas personas que nos están escuchando en estos momentos me gustaría que tú pudieras explicarnos un poquito qué relación tiene el apadrinamiento con el hambre en el mundo con el SIDA con todo esto que estamos tratando en el programa de hoy y cómo poder conseguir información al respecto pues como muy bien dices a través de la figura del apadrinamiento lo que hacemos es poder financiar estos programas de ayuda al desarrollo en estas áreas que hemos comentado desde agua educación salud etcétera a la vez aparte de este vínculo solidario que se establece con los países en desarrollo también se crea una relación muy bonita una comunicación que se entabla con estos niños que son apadrinados y es tremendamente fácil cualquier persona interesada cualquier posible padrino solamente tiene que ponerse en contacto con nosotros a través de un teléfono que es el 900902022 o bien a través de nuestra web en la que puede encontrar toda esta información que es apadrinamiento.es y ahí podrá ver todas las posibilidades que hay de colaboración y vamos lo recomiendo en la mayor medida posible porque yo también soy madrina y es una experiencia muy muy gratificante en la que recibes mucho más de lo que das y en la que puedes a través de esa correspondencia que se entabla con el niño puedes conocer la realidad del país en el que este niño vive puedes ver sus avances los avances de este niño los avances de la comunidad y a la vez este niño puede conocer que tiene una persona al otro lado del mundo que desinteresadamente se preocupa por él por tanto es muy fácil como digo y desde 60 céntimos al día son 18 euros al mes que es muy poquito es lo que nos gastamos en tomar un café menos muchísimo menos de lo que nos gastamos en un café al día se puede ayudar a un niño y a una comunidad que no tiene sus necesidades más básicas cubiertas por lo tanto os animo a todos encarecidamente a que lo hagáis porque vamos pondréis rayos de esperanza en muchas partes del mundo sin duda alguna es algo realmente maravilloso lo que estáis haciendo desde World Vision para ayudar a todos esos niños y es que el hambre en el mundo es uno de los mayores retos a nivel global que necesitamos solucionar mientras algunos disfrutamos de tres comidas diarias millones de personas entre ellas millones de niños mueren de hambre sin tener ninguna oportunidad de salir adelante ojalá que seamos más los que utilicemos la solidaridad que los que hacen uso del silencio muchísimas gracias Ruth de Miguel coordinadora de atención a donantes de la ONG humanitaria World Vision por habernos acompañado en el programa de hoy muchísimas gracias a vosotros ojalá que podamos conseguir que muchos de estos niños sean apadrinados gracias ojalá que sí bien amigos vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy nos vamos a en pocas palabras la desnutrición aguda es el resultado de la escasez de alimentos o de una dieta inadecuada cada año 3,5 millones de niños mueren de hambre estas muertes podrían evitarse con un tratamiento nutricional adecuado la desnutrición afecta al desarrollo físico e intelectual y al estado de salud de por vida más de 950 millones de personas no tienen lo suficiente para comer el hambre mata a más personas al año que el sida la malaria y la tuberculosis 66 millones de niños van a la escuela primaria con hambre en los países pobres cuando apadrinas a un niño le estás asegurando agua alimentos y atención sanitaria para saber más visiten www.apadrinamiento.es o llamen al teléfono gratuito 990-2022 nos vamos pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y también de radio a la carta y por supuesto la página web quecurso.es donde van a encontrar interesantes cursos totalmente gratuitos además ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones sus dudas o sus propuestas para futuros temas pueden escribirnos aquí al programa mejor cada día al correo electrónico info arroba hopmedia.es nos tenemos que despedir pero ya saben les espero en el próximo programa muchas gracias y hasta pronto chau